¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¡Aaah! ¡No veo, pendejo! ¡No! ¡Suprise! ¿Dó? Monogatari no hajimari mitai datta dechó? Trae la cámara, Jake. ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! ¿Niubu kibou da te? ¡Ah, hay! ¡Oshibai ni kiumi ga a te! ¡Jaa, Koko! ¡Joto, ya temite! ¿Eh? ¿Yima desuca? Sí, sí, obvio. 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 ¡Oh! ¡Cagallacu tenci! ¡A nata coso wa waga zujou ni arite! ¡Cono yoru ni hikari o ataeru tenci! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deta yo! ¡Susa! ¡Kimi no bonda yo! ¡Sa, sa! Ah, Simson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. ¡Otahusama to eno u kiri! ¡Romeo to yuna o osu te ni natte! ¡Sou sereba watakushima! ¡Kiapilet no nao osu te mas! ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, ¿debo decir que estoy impresionado? ¡E, ah, ano! ¡Eh! ¡Ah, haai! ¡Romeo da yo! ¡Ahí tienen! Así empezaron los problemas. ¡Esa sonrisa! ¡Esa maldita sonrisa! ¡Pero ojo! ¡Que aquí hay giro de acontecimientos! ¡Espérate un momento! ¡Suscríbete al canal! compadre así le dijeron a mi hermano y ahora estoy lleno de sobrinos al día siguiente senpai gohan no toque golai q q s temo incha no desco un casa y maden y washi a genaito y que no hay cara me conoce mocarita y tocó la de jack déjate de tonterías y hay que hablar en serio pero va a ser mi esposa son mi debilidad no más veo uno y me abundan las ganas de caldear a mí se me hace que esos dos se quieren y va a pasar lo que sucede cuando dos personas se aman terminan caldeando no tengo todo el día reina del drama termina ya no sé no pensaba que esta mierda va a funcionar no sé no sé da yo perdón perdón cada vez se me está yendo más la cabeza con los vídeos yo no sé dónde va a ir a parar esto pero qué sentido tiene esto dónde va a ir a parar esta historia es que no lo entiendo yo no entiendo lo que acaba de pasar ustedes entienden lo que acaba de pasar creo que nadie entiende lo que acaba de pasar me no 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 bueno si tranquilo hermano por favor bájale un poco a tu intensidad ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Unokí, nadie está bien! ¡De Berlina, tu hombre! ¡Está bien en était工作! No Es decir sí ¿Tú qué dices Moris? Ehh 50-50 ¿Quiere es la verdad? ¿Quieres la verdad? Huesasasasasas Ta'ki Crypto ¿Qué? Estos chavos También pende... Yo... Yo lo siento pero me tengo que reír Yo lo siento Tienes que casarte con esa chica Porque es lo más honroso No, porque es lo mejor que has tenido Tranquilo, hombre, tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil Fácil, ahí quedó No entendí ni una chingada No entendí ni una chingada No entendí ni una chingada ¡Vamos! Solo no entendí ni una chingada